Hey peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, brindó una extensa conferencia de prensa desde la ciudad de Madrid donde espera a los jugadores convocados para la cita mundialista e hizo hincapié a lo molesto por la sesión de los futbolistas que juegan en Europa a partir del 14 de noviembre, solo 6 días antes del partido inaugural ante la selección local. Me hubiese gustado que prescindan de un jugador que me hubieran dado a Piero, hincapié, a Pervis o a Moises pero no se pudo y no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que contemple el reglamento. Disparo Alfaro, luego reconoció si me hubiera gustado que de pronto si a nosotros no se adelantaron el partido del 21 para el día 20 y yo no tengo problema porque con tal de jugar un mundial lo hago a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana no me importa y lo hago en cualquier parte del mundo, por eso digo, no quiero ventaja, quiero lo mismo que tienen todos. Tras reconocer el gran trabajo de sus jugadores, pero destacando que no es la mejor generación de futbolistas de Ecuador de la historia el entrenador confesó, yo hice una selección, puertas abiertas, no hubo privacidad y cada uno tuvo su chance. Alfaro le dedicó una parte de su contacto con la prensa a Kevin Rodríguez, una de las últimas gratas apariciones de la tri. Kevin me recuerda mis años de lucha, sé lo difícil que es llegar a primera división. El entrenador de la selección ecuatoriana confirmó que llevará 4 delanteros de punta para jugar la Copa del Mundo pero no confirmó ni descartó ningún nombre. Gustavo Alfaro no esquivó la pregunta en conferencia de prensa este martes 8 de noviembre. El entrenador de la tricolor dijo que llevará 4 delanteros para jugar el mundial. La lista la voy a definir el domingo 13 de noviembre y ahí van a estar 4 delanteros, dijo el director técnico de Ecuador en Madrid. Alfaro explicó que los perfiles de los delanteros que tienen la tricolor en este momento son de perfiles similares y que se encuentran en la búsqueda de variantes para jugar la Copa del Mundo. Tengo claro lo que me puede dar cada uno. Ener Valencia, Michael Estrada, Jordi Caicedo, Leonardo Campana no son los mismos pero son similares y juegan de lo mismo. En esa lista de delanteros, Ener Valencia, Michael Estrada y Jurkev Reasco parecen seguros. Solo faltarían por definir el cuarto nombre. El equipo es lo más importante en una extensa rueda de prensa Alfaro con todo detalles de la convivencia que han tenido los jugadores durante los últimos días. Desde el 24 de octubre, 9 futbolistas se concentraron en la casa de la selección y el pasado 5 de noviembre, la delegación viajó a Madrid. El entrenador confesó que mantuvo una reunión con esos jugadores y les preguntó qué harían por ir a un mundial. Todo, profe, fue la respuesta de los jugadores. Pero luego les preguntó qué dirían si les digo que van a ir a un mundial pero no van a jugar ni un minuto. La respuesta le agradó más aún. No importa, profe, el equipo es lo más importante y queremos hacer el mejor mundial de la historia de Ecuador. Dijeron los futbolistas, Ecuador se concentra y trabaja en Madrid a la espera del partido ante Irak. El próximo 12 de noviembre será el último amistoso antes de viajar a Doha. La tricolor disputará el partido inaugural del mundial ante Qatar el domingo 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el estadio Albaid. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Ecuador se ve perjudicado con el fixture del mundial? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video.